Si, la pato se le va parando, molí, la hernia sigue porque sabe que se unir, que se da un bombón asesino, sabe un bombón bien latino, que es un bombón suculento, hay este bombón cantamiento. Como un bombón, lo mueve, entregar un bombón cuatro pies, parece un bombón ensangable, seguro un bombón masticable, como el bombón. ¡Arriba! ¡Arriba!